Capítulo 22. Luke y Arcilia. Erza suspiró mientras revolvía su bebida en un pub en Shirostume. Había oído que había un trabajo aquí, pero aparentemente estaba completamente ocupado, por lo que no tenía nada mejor que hacer que sentarse aquí y no hacer nada. Ella suspiró, tal vez debería entrenar un poco, susurró Erza. ¿Escuchaste lo que pasó? Alguien dijo, llamando su atención si, escuché que Phantom finalmente fue tras Magnolia. Dijo otra persona. Ya era hora. Tal vez podamos entrar en acción. Él rió. He oído que incluso destrozaron el lugar donde trabajaban. Luego sacó algunas fotos. Incluso puso a algunos de sus magos. Fueron detenidos cuando apareció Erza, noqueándolos a todos mientras tomaba la foto. Levi, susurró Erza. Magnolia, susurró Erza. Mientras se levantaba, ¿qué está pasando? Ella preguntó. ¿Por qué Phantom Lord está atacando a Magnolia? No es mi problema, razonó mientras comenzaba a irse antes de detenerse y dejar escapar un suspiro de derrota, pensando en todo. Maldita sea. Levi, Jack y Droid todavía están inconscientes en la cama del hospital donde Lucky no había llegado. Las llaves de Lucky también estaban todavía en la calle. En Oactoun, Nacho y su equipo habían iniciado una incursión en el gremio Phantom Lord, sorprendiendo a todos los miembros con su intensa fuerza y trabajo en equipo, abrumando rápidamente a la rama del gremio Phantom Lord. Lucky y Arfil y a los magos continuaron atacando al señor fantasma, golpeando a los magos de izquierda a derecha. Anillo mágico, gritó Loki, Twister. Un gran tornado arrasó con un grupo y Elfman se enfrentó a la mayoría de los miembros. Brazo de bestia, Elfman atacó a un grupo y los noqueó. Vamos, hombre arriba. Gritó, no quiero ser como yo, gritó. Un hombre real ese tipo es intenso, dijo alguien. ¿Qué clase de magia es esa? Es magia de toma de control, le informó alguien. Las personas que usan esa magia pueden tomar el poder de una entidad y usarlo para luchar, dijo mientras Elfman se giraba hacia ellos, sonriendo. Nunca antes lo había visto en acción. ¿Por qué alguien dejaría que una bestia se apoderara de su brazo? Preguntó. Luego, Gage el saltó de su posición y aterrizó en el suspiro con un fuerte estruendo. Todos los combatientes miraron para ver al hombre superior del fantasma, una sombra oscura proyectada sobre él. Solo se veían los ojos rojos. No puede ser, gritó Macao. Es acero negro, Gage el. Lucky dijo. Él es quien lastimó a Levi. Ella gritó. Diablos, sí, estos pangs están en esto ahora. Gritó un miembro. Ven a mostrarme lo que tienes, gritó Gage el mientras caía al suelo, a menos que tus pangs estén demasiado asustados, se jactó Gage el mientras todos retrocedían. Gage el. Con cicatrices, gritó Elfman, los hombres de verdad no tienen miedo. Elfman atacó a Gage el con el brazo de su bestia, solo para que Gage el bloqueara con su garrote de hierro. Él sonrió y lo golpeó con el pie, solo para que Elfman lo atrapara. Estás bien, comentó Gage el. Me impresiona que hayas podido bloquear mi ataque, le dijo. Eso es porque soy un hombre de verdad, le dijo Elfman, haciendo que Gage el sonriera. Un rayo de metal salió disparado de su pierna, derribando a algunos miembros de Phantom. Son fantasmas. Atacarás a tus hombres. Porque sabía que te distraería, le dijo Gage el antes de golpear a Elfman en la mandíbula y derribarlo. Luego apareció Natsu, se lanzó sobre Elfman y golpeó a Gage el contra la pared, sorprendiendo a la mayoría de los miembros de Phantom. Eso nunca había sucedido antes. Alguien gritó. ¿Quién es ese niño? Gage el se levantó de los escombros y se rompió el cuello. Le sonrió a Natsu, quien lo fulminó con la mirada. Elfman, quédate atrás. Este hijo de puta es mío. Primero, me usas como trampolín, luego me robas mi pelea hombre a hombre, le dijo Elfman. Antes de que pudiera terminar, Gage el corrió y atacó a Natsu. Iron Dragon. Club, un enorme rayo de metal se disparó hacia Natsu, quien lo atrapó. Atacaste mi casa, murmuró Natsu, sus llamas ahora cubrían su cuerpo, y atacaste a Levi y su equipo. Te haré pagar. Nasu arrojó a Gage el al techo. Gage el recuperó el equilibrio y se abalanzó sobre Natsu nuevamente. Los dos intercambiaron golpes antes de que Nasu lo estrellara contra una pared. Los niños ahora se entusiasmaron, dijo Wakaba. No me gustaría ser ese otro tipo, afirmó Makao. Bien, te dejaré tenerlo, pero tienes que prometerlo. Elfman se sobresaltó. Sé darle una paliza, terminó Natsu por su viejo amigo. Gage el salió de los escombros y sonrió. Buen intento, pero sigo en pie. Puño de llamas es cierto, pero no por mucho tiempo, le dijo Natsu mientras dejaba escapar su energía mágica. Gage el hizo lo mismo. La gente miraba desde un costado mientras los dos intensos poderes mágicos llenaban la habitación, asustando a algunos de los magos al sentir como si hubiera dragones detrás de Andos. Toma esto. Gage el luego usó su hirón dragón garrote, que Natsu contrarrestó con su fire dragon siró un puño con los dos chocaron. La onda expansiva derribó a casi todos. Gage el luego levantó la mano y golpeó a Natsu con su garrote. Mientras Gray recuperaba la compostura, miró para ver a Natsu regresar. Esto se está poniendo intenso. Agua, entonces puedes repartirlo pero no puedes aceptarlo, comentó Gage el mientras caminaba hacia Natsu, quien estalló en arena de llamas y sonrió. ¿Eso es todo lo que tienes? Luego, los dos saltaron el uno hacia el otro nuevamente, solo para que Gage el saltara sobre las vigas de arriba nuevamente. Miró hacia atrás para ver a Natsu volando hacia él y devolviéndole el golpe. Natsu aterrizó debajo de él mientras Gage el estaba boca abajo. Eres mejor de lo que los rumores te dan crédito, Salamander. Antes de que los dos pudieran continuar, el edificio comenzó a temblar. Todos miraron a su alrededor, ¿qué está sucediendo? Laquie, cuidado, grita Macao mientras empuja a la niña fuera del camino, solo para que los escombros lo golpeen y lo derriben. ¿Qué está pasando? Preguntó Gray. Atención, magos de Magnolia, llamó una voz, los felicito por su excelente trabajo, pero sepan que ha llegado su momento. Pronto, el edificio comenzó a desmoronarse cuando los magos fantasmas comenzaron a entrar en pánico. Me gustaría decir que todos ustedes dieron una excelente pelea. José, actualmente en el gremio principal, sonrió cuando Lucky estaba frente a él, pero ahora debemos acabar contigo. El temblor del edificio empeoró. Aún así, los miembros de Phantom comenzaron a no verse afectados y atacaron a los magos nuevamente, hiriendo a la mayoría de ellos. Maldita sea, gritó Natsu mientras saltaba lejos. Tenemos que salir de aquí, gritó. ¿Qué? Preguntaron Gray y Loki. Vete ahora, dijo Natsu, saca a todos de aquí. Te ganaré algo de tiempo. Natsu luego comenzó a atacar a los miembros de Phantom. Vamos, vámonos, dijo Elfman mientras todos huyan del edificio. Elfman, no podemos irnos todavía. Debemos hacerles pagar, gritó Gray. Intentó atacar de nuevo pero fracasó debido al temblor de los edificios. Gray, sé cómo te sientes, pero no podemos ganar aquí, dijo igual Elfman. Estos tipos luchan sucio. No podemos arriesgarnos a ser capturados. Gage el sonrió. Parece que se acabó la diversión, dijo mientras Aria, miembro del elemento 4, aparecía a su lado. Lamentablemente, debemos atacar a magos tan increíbles, dijo Aria mientras las lágrimas comenzaban a brotar de su rostro, pero pronto no tendrán más remedio que trabajar para el glorioso señor fantasma o conseguir una nueva profesión. Hombre, ¿por qué siempre lloras? Preguntó Gage el, así que supongo que capturaste a la niña Luki. Esto llamó la atención de Natsu cuando dejó de atacar y miró a Gage el. ¿Qué? ¿Qué pasa, Natsu? Preguntó Aria. Aria dejó de llorar y sonrió, sí, está retenida en una celda fría, dijo Aria. Gage el. Gritó Natsu, llamando la atención de Gage el. Bueno, termina esto en otro momento, Salamander, le dijo Gage el mientras Aria los teletransportaba a Andos. Hasta que nos encontremos de nuevo. Esos idiotas secuestraron a Luki, le dijo Natsu a Api, sorprendiéndolo. Mientras los demás huían del gremio, los miembros los persiguieron hasta que Natsu atrapó a uno de los Oh, no, es ese mago de fuego y ese gato. Lo tienes, amigo. Natsu arrastró al hombre por un camino de tierra. La expresión de su rostro podría haber matado al hombre mientras luchaba por liberarse mientras Natsu tiraba de él. ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntó Api. Vamos a salvar a Luki, le dijo Natsu a su amigo mientras miraba a la persona que agarró. Muy bien, amigo, ¿dónde está ella? No lo sé, hombre, le dijo. No lo sé, no Luki, se detuvo cuando Natsu le prendió fuego, causando que el hombre gritara de dolor mientras Natsu continuaba adelante. Si ustedes, idiotas fantasma, vuelven a lastimar a uno de mis amigos, dijo Natsu mientras su rostro se oscurecía, los quemaré a todos hasta convertirlos en cenizas, gritó mientras el hombre intentaba calmar el fuego. Lo digo en serio. No lo sé, suplicó. Si supiera quién era Luki, ya te lo habría dicho. Y pensé que ya debería haberte quemado hasta convertirlo en patatas, gritó Natsu. Si nuestro cuartel general está más adelante, suplicó el hombre. Si tengo que adivinar, la chica que busca está allí, le dijo a Natsu. Entonces ¿por qué no dijiste eso? Natsu les gritó, y mientras se acercaban al ayuntamiento de Phantom Lord, un enorme edificio con cuatro torres a cada lado en el interior, Luki yacía en la dura planta baja mientras ella también llegaba. Se despertó sobresaltada y miró a su alrededor. ¿Dónde estoy? Preguntó mientras se sentaba y sacudía la cabeza. Despiertas, dijo José mientras aparecía fuera de la celda. ¿Lucía estaba en quién eres? Preguntó Luki cuando el hombre entró. Soy el maestro José por la del Phantom Lord Guild, le dijo José. Y miembro venerado de los diez santos magos, le dio una sonrisa oscura. Es un honor conocerla, señorita, dijo. Pido disculpas por el problema. ¿Estás con Phantom? Preguntó Luki, sorprendida, así es. Fui capturada por dos de los elementos cuatro, pensó Luki mientras disparaba dagas a José. También me disculpo por la celda sucia, comenzó José, y estar atado debe ser degradante, dijo, ignorando la pregunta de Luki. Atacaste a mi amigo, le vi, gritó Luki. Será mejor que me dejes ir. Mis amigos vendrán a buscarme. Estoy completamente preparado para tratarte como al estimado huésped de un fantasma en lugar de a un humilde prisionero. ¿Qué quieres decir? Preguntó Luki. Un insecto trepó por su pierna y la sorprendió. Ah, el bicho se me subió encima, gritó Luki mientras saltaba. Mira, no quieres esto, dijo José mientras caminaba hacia la niña. Tengo un hermoso dulce decorado esperándote si prometes portarte bien, dijo José, esperando que la niña cooperara con él. ¿Por qué tu gremio sigue atacándonos? Dijo Luki, ignorando su oferta. Ella estaba más preocupada por la guerra que iniciaron. Ella quería saber por qué. Nosotros, preguntó José, confundido. Oh, te refieres a tus pequeños amigos magos, se rió José antes de mostrar una sonrisa malvada. Era un medio para lograr un fin, querida, eso es todo. ¿Qué? Preguntó Luki. Verás, estábamos trabajando en nuestro principal objetivo de adquirir a cierta persona, le dijo José con una sonrisa en su rostro, y ella estaba viviendo en la ciudad sin gremio de Magnolia, explicó José, así que teníamos una excusa para hacerse cargo de una de las últimas áreas libres de gremios que quedan en todo Fiore, José esbozó una sonrisa, y esa fue simplemente la ventaja del trabajo. ¿De quién estás hablando? Preguntó Luki. Eres una chica tan ingenua, le dijo José, nada que esperaría de una debutante, le dijo José cuando Luki se dio cuenta de lo que estaba hablando. Estoy hablando de usted, Lady Luki, la hija privilegiada de la familia Arfilia, dijo José. ¿Cómo te enteraste de eso? Preguntó Luki. Sabes, me sorprende que nunca les hayas dicho la verdad a tus supuestos amigos, le dijo José, y no entiendo por qué la hija de un magnate rico se rebajaría tanto a un trabajo peligroso como el de hechicería. ¿Me han secuestrado? Preguntó Luki. No, querida, le informó José, tu padre nos contrató para llevarte a casa, le dijo José. ¿Qué? Luki preguntó, sorprendida, estás mintiendo. ¿Por qué, sorpresa? Preguntó José, cualquier padre iría a buscar a una hija que se escapó de casa. Él no, dijo Luki, conteniendo las lágrimas. Honestamente, me sorprende que se haya dado cuenta de que me había ido, le dijo Luki. Nunca más volveré a esa casa. Debería haber adivinado que serías problemático, gimió José. Entonces será mejor que me dejes ir, le dijo Luki. Lo siento, pero eso no va a pasar, le informó José. Por favor, preguntó Luki mientras comenzaba a retorcerse. Necesito ir al baño, preguntó, provocando una risa de José. ¿Crees que me dejaría engañar por el truco más antiguo del libro? Le preguntó mientras ella se retorcía. No, lo digo en serio, dijo Luki, todavía retorciéndose. Me tengo que ir, se rió José mientras sacaba un balde y se lo entregaba a Luki, ahí tienes, le dijo, un balde. Preguntó Luki, sorprendida. Estoy listo para cualquier truco que me lances, se rió mientras Luki suspiraba y se levantaba. Supongo que esto tendrá que ser suficiente. Luego se quitó la ropa interior, sorprendiendo a José. Bueno, nunca había conocido a una joven tan imponente, preguntó José, José, sonrojándose. Me daré la vuelta porque soy un caballero, dijo, desviando la mirada de Luki. Él sonrió y le dio una patada en las pelotas, haciendo que el anciano cayera. ¿Sabes por qué todavía existen viejos trucos? Le dijo Luki, porque funcionan. Luego se dio vuelta para irse. Adiós, dijo, guiñando un ojo mientras se detenía en la ventana y veía que tenía varios pisos de altura. Se me olvidó mencionar, gimió José, agarrándose de sus partes íntimas, estábamos a varios pisos de altura, logró caminar hacia Luki, quien no podía retroceder más. Me hiciste un número, jovencita. Versión de piano del tema principal de Fairy Tail. Luki miró hacia atrás, recordando el agarre de su padre, pero no te saldrás con la tuya, le dijo José mientras cerraba los ojos. Una sensación cálida la invadió. Ella lo ha sentido antes. Te mostraré lo aterrador que puede ser Phantom Lore. Luego, Luki saltó de la torre, sorprendiendo a José, quien no pudo moverse para atraparla a tiempo. Cuando Luki cayó, se calmó. Lo escuché a lo lejos, pensó para sí misma. Sé que está aquí, Napsu, gritó cuando apareció Napsu. Tema principal de Fairy Tail Lucía. Gritó mientras corría para atraparla. Giró sus cuerpos cuando la pareja aterrizó contra una pared. Guau, dijo Api, está lloviendo, Lukis. Luki abrió los ojos para ver a Napsu acostado debajo de ella, tratando de recuperar el aliento. Ella sonrió. Llegué justo a tiempo, murmuró debajo de ella. Sí, sabía que me salvarías, dijo Luki mientras se levantaban, parece que le fallé a Erza. Empecé a confiar en este idiota, y Napsu desató el golpe en sus manos. Está bien, derribemos a estos idiotas, dijo Napsu. ¿Qué? Preguntó Api, ¿no puedes hablar en serio? Napsu. Sí, lo soy, le dijo Napsu a su mejor amigo. Han lastimado a muchos de mis amigos, entonces, vas a apresurarte sin un plan, le dijo Api, claramente irritado mientras los dos discutían. Luki pensó en lo que José había dicho y finalmente se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo siento, dijo Luki, llamando la atención de los dos. Todo es mi culpa, dijo mientras miraba a Napsu con lágrimas. Lamento mucho haber causado todo esto. Napsu estaba confundido por la situación y se calmó. ¿Por qué lloras? Preguntó Napsu, nada es tu culpa, dijo mientras caminaba hacia ella. Vamos, Napsu, tenemos que regresar, le dijo Api. Supongo que tienes razón, miró hacia Luki, que todavía estaba llorando. Ven, pongámonos en marcha, le pidió, pero ella no podía mantenerse en pie. Quiero cargarte en mi espalda, hizo que Luki rompiera a llorar. Oh, mira, la hiciste llorar de nuevo, gritó Api mientras Napsu levantaba a Luki y la ponía boca arriba. Comenzó a alejarse mientras José recuperaba la compostura. Ella me hizo enojar, gritó mientras el poder mágico explotaba de él. Su destino está sellado. Si te gusta esta un Charlotte, un hermosdame, perdón, ¡Para la普ad de la fruta! ¡Va para la próxima! ¡No! ¡No!